Utilizo el QCD hace aproximadamente unos tres años. Me motivé a utilizarlo porque me gusta tener una retroalimentación de parte de los estudiantes sobre cómo consideran ellos que va el proceso de aprendizaje, sobre todo en relación con lo que hace uno como profesor. Ellos normalmente no quieren decirnos a nosotros directamente, profe, quiero que cambies esto, o me gusta esto, o me gustaría hacer esto de una forma diferente. Entonces, creo que estas herramientas un poco anónimas, bueno, anónimas, sin comillas, son anónimas, estas herramientas anónimas son muy útiles para que los estudiantes se puedan abrir y dar su opinión sincera sobre cómo consideran ellos que va el proceso hasta el momento. Creo también que es muy útil que sea en medio del semestre, porque no tenemos que esperar hasta el final para hacer una evaluación docente o para tener los resultados de la evaluación docente, sino que de una vez, en el curso de las cosas, podríamos tal vez cambiar algo que los estudiantes consideran valioso para mejorar su experiencia de aprendizaje, que es al final lo que uno como docente espera, que tengan el mejor proceso de aprendizaje posible y en el mejor ambiente posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!